Oye, lo que ahora vengo hablando es el mayor. Oye, papi, yo tengo tanta camisa que ahora me llaman camisama. Yo soy Nebito, 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 Nebito. Hombre, Nebito, 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 Nebito. Yo soy Nebito. Yo soy Nebito, 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 Ne y tu y tu y tu y tu tu das roda de que yo te invito solo contigo pa' darte frío como en el bolo tu va a cantar tu me gusta mi me gusta mi vida tu me gusta mi vida yo soy lo mas lindo que te voy a la linda tu soy lo mas lindo tu soy lo mas lindo que a quien te viva eh, ya ustedes me dicen que los zapatos y me planchas la tamiza eh, tu que lo pongo a hacer eee, dime yo trabo el nada y tu y tu y tu que vos yo soy nevito, he callado por los amigos A mí que vos soy nevito, he callado por los amigos no 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 y Yo soy Derrito, Berrito, Berrito Berrito, Berrito, Berrito Yo soy Derrito, Berrito, Berrito Yo soy Derrito, Berrito Delgaré por los zapatitos Llegoié porilities Con Chikutó 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 Mamá El mayor en Aquí en la Cosa. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a Dios, lo estamos apoyando muy bien. ¿Dónde fue la realización del video? Eso fue, por favor, eso fue en varios puntos. Realmente cuando un video se hace, no tienes un sitio en específico porque uno se mueve, tú sabes que hay que mover maquinaria, ir a varios sitios y cogimos varias tomas y eso fue el resultado. Lo tenemos ahí en YouTube, lo pueden buscar en Google, arroba el mayor clásico, lo pueden buscar. Ese es el Twitter y en Instagram también lo pueden buscar. Perfecto, me cuentan que pronto también estarás por mi tierra, por Santiago de Mediatur. Sí, sí, estamos el martes, el martes estamos allá a primera hora. La gente de Santiago que me peren, que venimos a darle lo del mayor clásico. A través de las redes sociales, la gente puede tener amplia interacción contigo. ¿Cómo lo puede hacer? Sí, entonces, como vuelvo a dicho atrás, me pueden buscar en Instagram, arroba el mayor clásico, en Twitter también, en Facebook el mayor clásico. Y si quieren descargar los temas, nada más pueden entrar a Google. Escribe el mayor clásico y les sale el expediente muy interesido. ¿Cómo se titula el tema que vamos a hacer hoy? Choki, 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 choki. ¿Cómo es? El choki, 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 choki. Bueno, nosotros seguimos con la alegría que nos caracteriza en Aquí en la Costa con la música, el mayor. Y es lo que tú dices, clásico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!